¿Cómo están amigos de FST Negocios? Bienvenidos nuevamente a tu canal informativo. El día de hoy vamos a revisar cómo está el proceso de devolución de los 4.300 soles de la ONP. Como todos ustedes saben, esta ley ya ha sido aprobada hace algunos días por el Congreso y mucha gente quiere saber cómo está esta situación, si ya se puede hacer la devolución, cómo va este trámite. Así que quédate hasta el final del video si quieres saber exactamente cómo va la situación de la devolución de los 4.300 soles de la ONP. Antes de continuar, como siempre, te invito a que te suscribas a nuestro canal si estás viendo este video en este momento. Pues dale un clic al botón rojo que te aparece abajo que dice suscribirse. Dale un clic así como lo hago yo. Activa la campana en todas y con eso no te vas a perder ninguno de nuestros videos. Si es que estás en Facebook, pues dale un clic al botón me gusta. Si deseas hacer alguna llamada, pues dale un clic al botón llamar. Muy bien, vamos a ver cómo va esta situación de la ONP, ¿no? ¿En qué proceso se encuentra el retiro de la ONP? Bueno, para empezar, como ustedes saben, ha habido una notificación al Congreso sobre demanda de inconstitucionalidad. El Congreso aprobó la ley, pero el Poder Ejecutivo ha demandado para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si esta ley es o no es constitucional, ¿no? Entonces, el 11 de diciembre se ha notificado al Congreso y el Congreso tiene 30 días para responder. Toda esta noticia, toda esta información te la estoy dejando en mi página web que es fstnegocios.com. Acá te la estoy dejando. En esta sección, pues hay una parte donde vemos todo sobre pensiones ONP. Tú le das un clic a este enlace, a este botón que dice pensiones ONP y te va a dirigir automáticamente a la sección de mi página donde puedes encontrar todo lo que debes saber sobre pensiones ONP. Inclusive, si quieres asesoría personalizada, pues dale clic a este botón. Entonces, sigamos viendo cómo va este tema, este tema de cómo va el proceso de devolución de los 4.300 soles. La presidencia del Consejo de Ministros ha pedido que respondan a la brevedad, ¿no? En este caso, la Premier, la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, ha reiterado que la promulgación de esta ley es abiertamente inconstitucional, por lo que le ha pedido al Congreso responder la demanda en la brevedad posible. El Congreso tiene un plazo de 30 días para responder sobre esta notificación que le ha hecho el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y cuál es la posición del Congreso? Bueno, la presidenta del Parlamento, Mirta Vásquez, ha asegurado que van a responder lo antes posible, ¿no? Ella lo que ha dicho es que lo ideal es que ellos puedan hacer estos hechos que se judicialicen rápidamente y realizar la respuesta para que el Tribunal Constitucional conteste y pueda absorber cualquier tipo de duda, ¿no? Después de estas aseguraciones, hay varios voceros de varias bancadas que han hablado sobre, por ejemplo, amenazar con solicurar a la presidenta de la mesa directiva, ¿no? Si es que da una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque tiene 30 días el Congreso para responder, ¿no? También se ha pronunciado en contra de la ley el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, ¿no? Ha criticado que la ley 31083 causa un desequilibrio en las cuentas fiscales, ¿no? Entonces, él está en contra porque dice que va a generar un desequilibrio económico. Es lo que opina el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué pasará si demora en responder la demanda? En caso que el Parlamento demore en responder la demanda, generará un retraso en la respuesta que debe dar el Tribunal Constitucional, ¿no? De darse este escenario el Ejecutivo ya viene trabajando en su implementación. Es decir, el Ejecutivo tiene que cumplir la ley. La ley está vigente en este momento. Que demore o no el Tribunal Constitucional es un tema aparte. Si el Tribunal Constitucional no da una respuesta en la brevedad, que según especialistas puede demorar hasta 4 meses, algunos aportantes ya van a poder cobrar parte de sus aportes en la ONP porque se encuentran dentro de la ley. Al menos la primera parte. Pero en el caso que se acepte la inconstitucionalidad, esta norma, al no ser retroactiva, regirá desde esa fecha en adelante. Es decir, las personas que quieren cobrar una pensión, que quieren cobrar una devolución de aportes de ONP, tienen que apresurarse, tienen que hacerlo rápidamente. Porque si esperan a que el Tribunal se pronuncie, pues si el Tribunal se pronuncie en contra de la ley, pues van a perder la oportunidad de tener alguna devolución de sus aportes de la ONP. ¿En qué consiste la ley aprobada por el Congreso? Bueno, como ustedes saben, la ley aprobada por el Congreso establece excepcionalmente y por única vez la devolución de aportes hasta por 4.300 soles. De acuerdo con este dictamen, se realizará la devolución de los aportes registrados bajo la ley 19.990 y administrados por la ONP hasta por una unidad impositiva tributaria. Pero no solamente eso, además establece que las personas que aportaron y que a los 65 años de edad o más no han logrado cumplir los requisitos para obtener una pensión, tienen derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque hay una parte que es devolución hasta 4.300, pero hay otra parte que es para los mayores de 65 años que también podrían reclamar todos sus aportes durante toda su vida laboral si es que no han logrado obtener una pensión. Y además de esto, pues también se va a dar por única vez una retribución extraordinaria de 930 soles a los actuales pensionistas. Esto todavía no se ha definido cuándo va a ser, seguramente va a ser muy pronto, pero ya está en camino, el ejecutivo ya está en proceso de que pueda generarse esta devolución. Bueno, si quieres saber más información y quieres leerlo de manera detallada, te invito a que lo veas en mi página web, que es FSTNegocios.com Como les vuelvo a repetir, allí está toda esta información, esta información inclusive sobre el detalle de qué tipos de devolución hay. Yo ya he hecho videos anteriores al respecto, así que te invito a que visites nuestro canal de YouTube FSTNegocios. Hay videos anteriores donde te doy un mayor detalle, y te hablo sobre otros temas como por ejemplo los bonos de reconocimiento. Y también te estoy hablando en un anterior video que te invito a que lo veas, es que si tú eres un aportante de la ONP con más de 65 años, que no logró jubilarse porque no logró 20 años de aportes, hay una forma en que se puedan jubilar y recibir una pensión muy pronto, y es una ley también que está aprobada ya actualmente. Así que te invito a que veas estos videos para que puedas saber toda esta información, que va a ser súper importante, súper valiosa, para que puedas tener una pensión pronto. Y si no quieres tener una pensión pronto, pues puedes ya solicitar la devolución de aportes a la ONP, para que te puedan devolver 4.300 en algunos casos, la totalidad en otros casos, o puedas obtener una retribución extraordinaria para los actuales pensionistas de hasta 930 soles. Ok amigos, espero que te haya gustado este video, espero que te haya sido útil esta información, si ha sido así por favor, dale un like al video, compártelo con las personas que creas que necesitan esta información, y coméntanos que otro tipo de videos quieres que hagamos para poder hacerlos de manera rápida y oportuna, para que puedas aprender mucho más, con consejos para tu economía, para tu bolsillo, para tus negocios. Nos vemos en un próximo video amigos, que estén bien, cuídense mucho, chao.